¡Hey! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy pues nos espera un día épico. Vamos a hacer una travesía de embarcación hasta Isla Mujeres. Posteriormente vamos a nadar del sur hacia el norte de la isla. Oye, a un costado sobre las playas de Isla Mujeres. ¿Qué opinas Leo? Pues ya estamos listos para darle. Va a ser un muy buen día. Se supone que hoy es uno de los mejores días para nadar. Además, ¿verdad? Además, sí. Promete estar muy bien el clima. Entonces, pues ya estamos listos para darle. Venga, a darle. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vaya! Tres, seis, siete, tres, cuatro. Tres, seis, siete, 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 cuatro. Yo creo que mejor tira la boya porque si no... Sí, la puede reventar. Tres, seis, siete, cuatro. 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 Tres, seis, siete, seis, siete, cuatro. Tres, seis, siete, siete, tres, cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!